Una época normal, ¿cómo ibas a sospechar? Marionetas operadas por un sistema social Y ahora vas a trabajar, camina sin preguntar El cemento en tus zapatos no parece terminar La vida se va pasando, la vida no vuelve más Y el tiempo se va a pasar y ya se va La vida se va pasando, la vida no vuelve más Y el tiempo se va a pasar y ya se va No quisiste esperarme, no entendemos cómo fue Cómo fue que te perdiste, dónde fue que te vendiste Pero no quisiste esperarme otra vez Te casaste de seguir, nos dejaste por ahí Casi todo estaba bien, pero vos querías salir El salto que nunca para, para vos paro al final Y quisiste estar muy muerto para entender la verdad La vida se va pasando, la vida no vuelve más Y el tiempo se va a pasar y ya se va La vida se va a pasar y ya se va No quisiste esperarme No entendemos cómo fue Cómo fue que te perdiste, dónde fue que te vendiste Pero no quisiste esperarme otra vez No quisiste esperarme, no quisiste esperarme No entendemos cómo fue No entendemos cómo fue que te perdiste, dónde fue que te vendiste Pero no quisiste esperarme otra vez Mal lind if de ser